Hola y bienvenidos a este vídeo, en esta ocasión convertiremos documentos a pdf sin tener que instalar ningún programa para ello solamente utilizaremos aplicaciones online, comencemos con el vídeo para poder convertir diversos formatos a pdf visitamos esta página web en donde esta ocasión vamos a convertir de formato powerpoint a pdf vamos a elegir entonces powerpoint a pdf como siguiente paso tenemos la opción de subir también archivos desde google drive o desde dropbox pulsamos en seleccionar powerpoint elegimos el archivo desde su ubicación y paso seguido pulsamos en abrir al cabo de unos segundos nuestro archivo ya está en la plataforma para convertir a pdf pulsamos entonces esperamos unos segundos y luego ya tenemos nuestro documento convertido en pdf y vamos a comprobarlo bien como podemos apreciar ya tenemos en formato pdf nuestro documento que estaba en powerpoint tenemos también otra alternativa a la que también podemos subir nuestros archivos desde dropbox desde google drive o desde google drive entre sus características nos indica aquí que es compatible casi con todo tipo de archivos pulsamos en load elegimos el documento pulsamos en abrir al cabo de unos segundos nuestro documento ya se está convirtiendo sin tener que pulsar nada esperamos un momento y entonces ya está listo para descargar pulsamos free download y abrimos el archivo ya convertido en pdf bien hasta aquí por este vídeo y si te gustó o te ayudó déjame un like y recuerda suscribirte a autoasistencia digital hasta un próximo vídeo para más información de los tutoriales visita autoasistencia digital punto com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal